Bueno, estábamos hablando con Nicole de las diferentes lenguas que hay en estas comunidades allá en el Guainía. Sí, podemos encontrar de todo tipo, dependiendo las etnias que hay, los pueblos indígenas que se encuentran. Y pues yo, como les decía, también tengo mi lengua, que es Quechua, que es una lengua indígena, proveniente del Ecuador. Bueno, Nicole, ¿cómo se llega? Para llegar desde Bogotá, está desde Bogotá o desde Villavicencio, vuelo, que es una hora y cinco, quince minutos, dependiendo de cómo esté el tiempo, en avión. También hay cómo llegar, pero desde, por río, pero ya es un viaje muy largo, pero en lancha, creo, que se llegaría como desde San José. San José, se llegaría desde San José, en lo que sea, en una lancha. ¿Qué es lo tradicional en Puerto Iníreda en cuanto a la comida? Allá en la comida, se come mucho el pescado, porque como le digo, lo conocen como tierra de muchas aguas, los ríos, se conoce la comida allá, el pescado, se llama ajicero, que es la comida típica de allá. El ajicero, o hay productos que salen de una yuca, una yuca brava, que es el mañoco, el casabe, que se come con el ajicero. También está la manaca, que es la pepa del azaí, como la conocen en Brasil, el ceje, que también es una pepa, igual a la manaca. ¿Ustedes mismos la cultivan, todo esto? Sí, hay personas que tienen matas en sus casas o ya las comercializan y también las venden, ya el jugo, la chicha hecha, las venden junto con el mañoco o el almidón. ¿Y aquí qué ha probado? ¿Qué le ha gustado de acá, de Cali? Pues aquí hasta ahora, en el tiempo que hemos estado, hemos ido a comer lo normal, hamburguesas, salchipapas, el champús, que es muy rico, acá, del champús. Y Nicole, si le preguntan, bueno, yo quiero ir a conocer, ¿qué es lo primero que me dice? Bueno, vamos allí, vamos allá, ¿qué es lo primero que tú recomiendas? Pues ahorita, en Iniria, tienen proyectos, están arreglando varios sitios, como el puerto principal, que es donde se ven las lanchas que llegan, los bongos que llegan de las comunidades, eso lo están arreglando y también hay un barco que tiene una flor de Iniria grande, porque esa es la flor de allá, o si no, los caños. Los caños, que todos los domingos la gente va a disfrutar y hay un caño donde se cultivan, es como así decirlo, las flores, la flor de Iniria. Hay una sabana que está llena de esas flores y por ahí había leído en Facebook que esa flor llegó, se comercializó hasta China, por primera vez. Es una flor muy linda. Qué bueno, qué bueno. Y cómo estamos de universidades, de colegios, bueno, todo eso que tiene que ver con la educación. Nicole también está ya terminando el bachillerato, ¿no? ¿Qué va a estudiar, qué le gusta? Yo ya estoy culminando mi bachillerato y pienso estudiar psicología, estoy pensando en estudiar, no sé si estudiar presencial o virtual, también me va a tomar medio año. Allá también tenemos colegios, tenemos dos universidades, está la Uniminuto y la UNAD. Están por todos lados, la Uniminuto y la UNAD. Bueno, qué grato habernos encontrado con estas niñas de vainilla de Puerto Inírida, aquí en la ciudad de Cali, haciendo parte del campeonato nacional. Y Nicole, ¿cuál es el mensaje que quieres entregar? Bueno, pues quiero con esta entrevista que demos a conocer nuestro pueblo, que conozcan todo esto, que lleguen allá. Quiero más que todo dar a conocer cosas sobre nuestro pueblo, donde somos nosotras. ¿Es costoso ir a Puerto Inírida? Eso también va en variedad, depende de cómo está el vuelo. Pues allá el único vuelo que entra es Atena, o si no, carga, avión de carga. Por Atena se encuentra más o menos en 500, 600. Vamos a estar por allá, vamos a llevar a nuestro camarógrafo, a Don Aníbal Muñoz, que nos ha acompañado en la nota. Muchísimas gracias, esta niña es de Guaidía, en Logros para Contar. Gracias. 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 Gracias.